Van a empezar los penales Racing Boca después de este 0 a 0 partido bastante aburrido el primer tiempo estuvo mejor Racing empiezan los penales va a empezar pateando Boca ojo en Ceballos con la pelota Ceballos que está fresco entró casi al terminal el segundo tiempo yo creo que esto esto lo van a definir los arqueros Arias y Romero se define por penales una cortada más que se define por penales señoras y señores comenzará la serie en los penales espero no mufar la boca va Ceballos bien, bien le pego bien le pego bien viene ajustado el paro ahí vemos muy bien la parte lateral de la tropa para eso el turno el de Ovi para Racing ahora el turno de Racing el turno de Ovi horrible los tatuajes tiene este tipo yo oí chichi esa mariposa en el cuello oí dice si se va a adelantar el sueldo Piovi y en el tensio de matonta Romero así va se adelanta Piovi ¡Uuuh! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Atacó Romero! ¡Chiquito! Chiquito, papá y no, dijo un tipo con un tanto haces mariposas acá en la nuca ¡Nada! ¿Qué? ¿Qué para dónde Romero, boludo? ¿Qué para dónde chiquito? ¿Por qué? ¡Chu, todo bien! ¡Uno, su boca! ¡Uno, sube! Saludos a mis amigos también Bosteros Dani Pamelo otro gran amigo Sergio Sergio Wyatt Sergio Wyatt ¡Hola, Hansu! ¡Bien, Hansu! Bien, Hansu entró bien, Hansu también Saludos también a Sami otro amigo a quintero para racing pero gobierno no el chiquito pero otra vez el jugo cruzado chiquito abrió el pie ya sabiendo dónde iba a rematar es un gol que como miro le da algo de esperanza a Raci a Cavani tercer penal para Boca a ver Cavani en esta tiene que justificar todo en Cavani vamos a superar a mi gol aquí con calma con calma que se metía en el cuerpo a un lado se levantó a otro lado llegará Sigali para Raci 3-1-2 Boca Boca va a mentir a los 3 Raci por ahora 1 de 2 el turno de Sigali 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 allí el capitán de Raci con Romero se va a adelantar Sigali ahí va Sigali chiquito chiquito Romero evidentemente tiene la intuición Romero muy desarrollada sabía se golpeaba la cabeza en el penal mira que 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 para dónde Romero dos atajadas dos señoras y señores ay parece que Selección no Romero encima la chance para el penal de Bocasubios acá mete y termina marco rojo rojo mete y termina rojo gol 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 le acabó el partido y bueno eliminado Racing pasó Boca señores está Boca en semifinales otra vez ojandre se viene Boca Palmeiras Boca Palmeiras en semifinales creo que funcionó le di suerte Boca le di suerte a Chiquito Romero yo dije dije se definía entre los arqueros y fue para Romero Romero atajando dos penales y bueno jajaja saludos a todos mis amigos posteros espero que les guste el video estuvimos viendo todo el partido en vivo en vivo y esta video reacción va para el canal así que saludos a todos por favor dejen su like suscríbanse al canal si aún no lo han hecho mañana juega Olimpia Olimpia Fluminense tenemos que remontar un 2 a 0 ya está el Inter esperando la otra llave así que vamos mañana espero el apoyo de todos también ustedes apoyan Olimpia nos vemos en un próximo video y en una próxima transmisión también en un próximo Gracias.